Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en No Man's Sky Está por aquí Esmo Que vaya loco Está en Kirsa Moonlight Y en fin, para la gente que no conozca de que va este juego Este es un juego de exploración espacial en el más sentido de la palabra O sea, en el más puro sentido de la palabra Porque hay millones y millones de planetas, ¿vale? Actualmente estamos en una luna de ese planeta El cual en ese planeta hemos ido a investigar y no hay absolutamente nada Solo hay muerte y destrucción También tenemos por allí el objetivo del cual iremos ahora, ¿vale? Es un planeta del cual, ahí es donde empezamos nosotros en el primer, bueno, nada más nacer En fin, hay mucha flora, mucha fauna y hay muchísimos biomas, ¿vale? En cada planeta hay algo diferente, ¿vale? Hay millones de planetas Así que en este caso toca explorar Necesitamos ir a la estación espacial que está allí según nos marca Así que nada, meteros en las naves que nos vamos, compañeros Mi nave se llama La Milana, pero se puede comprar otro tipo de nave, ¿vale? Hemos estado hablando con comerciantes que hay en el planeta este Y en fin, puedes hacer millones de cosas Porque es súper, vamos, está súper guapo, la verdad Vale, es súper complicado Sí que es cierto el tema de pilotar, pero bueno Porque todo es manual, ¿vale? O sea, tienes que hacerlo todo manualmente Uy, perdón Vale, os he marcado en principio la misión, ¿verdad? Eh... a ver Bueno, sí, digamos en el planeta con anillos, ¿verdad? Mira, estoy en el... No me deja utilizar nada Al uno, vale, me pone que llegará en 10 minutos Pero si le damos al... Mira, creo que veis primero esto, ¿vale? Para que veáis que hay campos de... Hay campos de meteorito, en plan campos de asteroides En los campos de asteroides hay metal, o sea, hay de todo ¿Vale? Este juego trata de farmear y de... Yo qué sé, de explorar, realmente de explorar Mira, si fuésemos con esta velocidad que vamos ahora Que es una velocidad, digamos, de cursor Tardaremos 11 minutos en llegar a este planeta ¿Qué pasa? Que tenemos un pulso El cual vamos a utilizar justo ahora Así que 3, 2, 1 Ah, fuck Eh... ¿No me lo deja? Vale, ahora sí, compañero Mira, 38 segundos Nego, guapo, como mola Mientras estamos en velocidad de pulso ¿Vale? No, no... No nos pueden hacer daño Porque digamos que... Somos mucho más rápido que la luz Hay de nuevo, la verdad Pero bueno, está súper bien hecho este juego ¿Venís conmigo? ¿Me estáis siguiendo algo? Sí, yo estoy ya... Sí, 30 segundos Vale, perfecto, estoy yo en 22 Y nada En principio os llevamos unas 5 horas de juego Para más o menos saber de qué va el juego Controlar un poco de cositas y tal Y está bastante guay Nos podemos hacer nuestra propia base Podemos... No sé, es que podemos intercambiar las naves Con otros extraterrestres que hemos visto O con otros... Eh... A ver... What the fuck He atravesado el anillo, tú Esto extraña Vale, ya está Sí, hay comercio De todo Sí, hay de todo, hay de todo Hay de todo O sea, hay... Porque aquí creo que te puedes encontrar con gente Porque este juego es multijugador, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el universo es tan maldita mente infinito y grande Que es muy raro verse con gente ¿Vale? Uf, menos me ha destruido esto Qué guapo la estación espacial Es un triángulo, tío La estación espacial A ver... ¿Y cómo coñojones aterrizamos aquí, tú? Ah, sí, estás aquí ya Sí, sí, sí Vale, tenemos que investigar esta... A ver... Ah, mira, aquí, aquí Aquí está la entrada Vale... Es bastante complicado pilotar, ¿eh? Vale, vale, vale La madre que me parió Esto me acuerdo yo Porque este juego salió hace unos tres años Y yo lo jugué ¿Qué pasa? Lo tuve que devolver Porque realmente era una estafa Vale, no habían contenido ninguno Vale, por fin estamos todos aquí Qué guapo, tú Sí, sí, está guapísimo Mirá el suelo Y además hay una historia Hay... No sé, hay de todo, tío Está súper chulo Qué raro el suelo, tío Vale, vamos a subir por las escaleras aquí arriba Estas son nuestras naves Que en principio son naves súper básicas Son muy malas Cuestan como 380.000 Hemos visto por ahí Y luego hemos estado Investigando las naves de los extraterrestres Y bien, nos costaba 2.500.000 Bueno, la más básica que hemos visto Vale, tenemos que investigar todo esto Ahora bien, ¿con quién andamos? Mira, ¿podemos hablar con los extraterrestres? Hablas, hablas Podemos incluso... A ver Dice ¡Grar! ¡Intrusto! ¡El Viken! Ah, ¿sabéis por qué? Mira, las palabras que están en... En rojo Creo que es lo que nosotros teníamos aprendido Porque digamos en cada planeta Bueno, el planeta que hemos estado Era un planeta En el que se hablaba Viken Vale, un idioma llamado Viken Ese idioma, pues, lo podemos ir explorando O aprendiendo Y cuando vayamos, digamos, sabiendo todo ese idioma Pues podemos comunicarnos con los extraterrestres Dice El extraterrestre grande e intimidante Parece que intenta ser amable Tal vez conociera al que vino antes que yo Dice Preguntar por otros viajeros El extraterrestre El extraterrestre El extraterrestre El extraterrestre asombrado El gesto de su rostro me indica que la conversación ha terminado Uy ¡Qué saboreo! Una futecaiga Un asteroide te pegue en toda la nave A ver este A ver este Este tenga el arroz A ver Biosi de Yankarilgal N no sé qué polla Mira, vale La elegante carcasa metálica del extraterrestre cobra vida Cuando me acerco Me estudia Hay luces destellando alrededor de su visor Tal vez sepa algo acerca de los mensajes que dejaron en mi ordenador Preguntar sobre 16 No sé qué es eso Una mirada vidriosa recoya el revisor del universo El número ha producido un extraño infección en él Parece reacción así grabando Vaya, que nadie quiere hablar, tú Nadie quiere hablar, tú O sea, es que nos han pedido que vengamos aquí Mira, aquí, a ver Preguntar a ser vivo sobre... Vale Uy, ¿qué es? Mira, ¿veis que es un idioma como súper... Extraño? Habla con este, habla con este Me dio una mierda y me dice que te cuesta la base Vale, voy, voy Repetí 16 Te estamos observando, viajero amigo Encuentra lo que hemos dejado para ti Ah, pese a que el extraterrestre, el que habla, las palabras no son suyas Me repite una cadena de códigos a través de un deseo rojo Conectado directamente, bla, bla, bla La luz carmesí se desvanece Es un simio, ¿te has dado cuenta que es un primate? Es como un mono, tío Al menos este Tal vez el ordenador de la base sea capaz de sacar algo en claro de este código Vale, registrar coordenadas Vale, visita a mercaderes de tecnología para mejorar tu nave, ¿vale? Perfecto Vale, ahora tendremos una especie de instrucciones en este caso El mensaje codificado se ha guardado para su uso posterior Cuando estés listo para marcharte Usa el terminal de teletransporte para regresar a tu base Vale Ah, claro Por eso pusimos esto aquí, Esmo Por eso pusimos el... En nuestro planeta Por eso pusimos el teletransporte, tío Porque ahora podemos teletransportarnos Vale Lo malo que quieres, creo que nos lo puso Vale, evidentemente, teletransportarme A ver Mira, sí El arca es, digamos, nuestra base, ¿vale? Así es como he llamado yo a nuestra... A nuestra pequeña colonia Y antes de irnos Nos dijeron que pusiéramos... Bueno, las misiones Nos dijeron que pusiéramos un teletransporte, ¿vale? Personal A ver La verdad es que el juego está chulísimo Hay millones de... Se llama el arca sistema actual Sí Pues entonces a mí también me va Vale, pues entonces con poner solo uno vale para todos Perfecto Vale Esta es nuestra pequeña base, ¿vale? Sistema El arca Y este es nuestro planeta Viragame noveno Sistema Miurano Ter Cuarto descubierto Bueno, que es el nuestro, vaya Ey, guapísimo, ¿eh? Joder, está guapísimo O sea, eso de viajar entre el planeta Así que con estos portales Puedes regresar a cualquiera de ellos, tío Guapísimo Es porque la nave venga... Venga rapidito Es verdad que hay que llamar a la nave Vale, podemos llamar nosotros a la nave Por ejemplo, podemos hacer gestos y tal Vale, mi mente ¡Eh, tú! Está todo guapo, tío ¡El traidor! Vale, vamos a llamar a nuestro vehículo Justo... Aquí Vale, si no te da mucho Ah, mira, mira, hasta aquí nada ¡Oh, ole! ¿Cómo va, Kirsa? Ah, estamos todos aquí, perfecto Dice, visita el ordenador de la base Use los archivos para desencriptar el código obtenido en la estación espacial Es... ¿Cuál es? Este de aquí Ah, está en uso Vale, ahora cuando termines es no avisas Vale, voy a enseñar un poquito lo que tenemos, ¿vale? Estas plantas las ha puesto en esmo Realmente no sé para qué vale No os voy a mentir O sea, las ha puesto y no sé para qué vale Esta es en esta base La cual cuando entramos Si veis abajo a la izquierda A ver si aparece No, no aparece porque se ha quitado Mira, aquí fuera veis la temperatura Esa temperatura, digamos, del planeta Nosotros podemos soportar entre 18 y 35 o 40 grados, ¿vale? Es decir, bueno, la temperatura es lo normal ¿Qué pasa? Hay planetas en los que las temperaturas son de a lo mejor 120 grados Menos 100 grados Es decir, la temperatura varía Por eso, digamos, tenemos escudos protectores en nuestros trajes en este caso, ¿vale? Cuando estamos aquí dentro, todo se desvanece Y por esto hay tormentas, ¿vale? Sí, dime Nosotros acercándonos para farmear y desde aquí se puede farmear, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, mira, estoy farmeando Hostia, es verdad, tú What the fuck, qué verdad Ah, bueno, llega ese árbol de milagro, tú A ver ese árbol Hostia, aquí sí que llego, tú Hostias Vale, este, digamos Estas son nuestras herramientas, ¿vale? Tenemos tres Bueno, tenemos dos actualmente Una es el láser de extracción Que en este caso lo que hace es, pues, extraer, como estáis viendo Y aquí arriba derecha veis lo que nos está dando Mira, si le damos a qué botonera Mira, por ejemplo, si le damos a F tenemos un visor, ¿vale? En este visor podemos investigar Allí hay un depósito de parafinio Por allí hay una flora peligrosa Allí hay depósito más parafinio Luego, por ejemplo, también tenemos Aparte del láser de extracción, ¿vale? Que es este de aquí Tenemos el manipulador de terreno Esto sirve para extraer grandes cantidades de recursos Si están, digamos, pegadas en el suelo Como, por ejemplo, el cobre, oro y todo eso Lo que pasa es que también sirve para hacer unos agujeros Como hemos hecho en este caso Como veis Mira, si le hacemos un agujero justo aquí al lado Mira ¿Veis? Ahí lo tenemos Todo tiene combustible Todo tiene su energía Así que en este caso no vamos a quitarla Vale, ¿ya habéis hecho esto de aquí? Sí, sí, a mí ya me manda allí Oye, ¿has visto que hay un refugio? Mmm, no sé Si le das a la F y miras a donde estoy mirando yo A poner refugio A poner refugio Vale, pues luego iremos No sé Se podremos investigar Pero bueno, vamos a emitir de otra manera otras cosas Vale, iniciar desencriptado Descodificando 16, 16, 16 Mensaje a continuación El viajero encuentra sus alas Vuelve hacia nosotros Y reclama tu lugar entre las estrellas Ah, pues estupendo ¿Y esto qué hace? Se tiene una escrita Vale, a ver Llega a las coordenadas decodificadas Uh Uh, es cierto Posible señal de emergencia Fuera del planeta Hmm A salvarlos, caramelo A salvarlos a todos Vale, la verdad es que sí Pero antes de eso lo que voy a hacer va a ser Va a cerrar un poco la nave Porque si no, no puedo coger nada O sea, porque podemos coger Mira, os voy a enseñar el inventario, ¿vale? Tenemos para ir a vender Vamos a vender Vamos a vender Y le enseñamos ya Venga, sí, vamos a vender ¿Tú sabes dónde era? Creo que sí Vale, pues te sigo En este mismo planeta hemos tenido la suerte Porque en verdad esto es suerte de cojones Os digo en serio De que hemos encontrado un mercader O mejor dicho, una estación de... Sí, una estación de mercado Vale, vamos para allá La nave es súper complicada de manejar Pero es muy complicada, vale Eso lo digo Al menos con ratón Con mando igual no sería igual de difícil Pero en este caso sí Vamos, es que no tiene ni idea, ¿no? Porque veo No, no, estaba mirando Estaba observando alrededor Sí, estaba por ahí Vale, vale Vale Podemos hacerle daño a la nave Podemos distribuir la nave Podemos hacer mil cosas Así que hay que tener mucho cuidado Vale, veis despacito Porque... No sé Tenemos a alguien aquí a la derecha Por cierto, esto que es más aquí ¿Qué es? A ver ¿Vas a bajarte? Vale, voy a bajar, ayúdame Menos mal que para el tema de aterrizaje Es bastante automático en este sentido Le damos a la E pulsada Cerca del suelo y aterriza solo Si no es imposible Vale, a ver ¿Dónde estáis? Vale, hay Hay enemigos En este caso los enemigos Le pegan una opción Ah, sí Tú lo he desconocido Yo lo averigué, creo A ver ¿Dónde estáis? ¿Estáis aquí dentro? Sí, estáis aquí Yo estoy aquí, fuera Hostia, me ha pegado algo tú Ah, coño Hay una planta tú Una planta venenosa Ay, otra vez ¿Qué cojones? ¿Me la puedo cargar? Sí Mira, en este caso esta planta da oxígeno Ah, pero le voy a dar con esto tú La G ¿Dónde está la G, tío? Aquí, perdón Aquí ¿Veis? Si nos cargamos esta planta nos dará oxígeno Que veremos arriba derecho lo que trae Nos va a dar Nube de oxígeno Luego el oxígeno sirve para darnos a nosotros vida O darnos Bueno, vida realmente no Construimos algo con oxígeno, etc, etc ¿Vale? Esto está destruido Esto que es maquinaria de dañada A ver, ¿qué necesita esto? Ferritas puras, tengo A ver Reparado, a ver qué da ¿Qué me está pegando? Uy, tengo mi tarjeta completa A ver si puedo tirar por aquí algo Mira, esto realmente Esto lo podríamos vender Esto lo voy a vender realmente Vale, necesito tirar algo Definitivamente quiera vender Sí Sí, porque tengo un montón de mierda Mira, esto nos da 800 Mira, veis aquí Que pone valor total Esto nos da 800 unidades Digamos, por cada uno Tengo 8 Y nos da 6400 Esto nos da más de lo mismo Vale, vamos a ir a vender eso ¿Podéis coger a alguien esto de aquí? Esto que he quitado aquí Que no tengo espacio ¿Lo que hay aquí? Sí ¿Qué es? Módulos de mejora Uf, perfecto Módulos de escudo Uf, así Perfecto Vale, que no tenemos nada Vale, vamos directamente hacia el mercado No Es mi nave, tío Voy a pegar Vale, pero puedo llamar a nave, tío Llamar vehículo Sí, tío Yo tengo horas, tío Aquí a treventas Ah, pero pulsores de lanzamiento no cargados Vale Porque obviamente La nave tiene combustible Y parece así que se le ha gastado La madre que lo parió Vale, aquí se mide el tiempo Mejor dicho, la distancia Vamos a coger esto Que es ferrita La ferrita no me acuerdo para qué era Pero es bastante importante Ah, la ferrita es para conseguir el combustible Creo que era No estoy de todo seguro, ¿eh? No, el de hidrógeno es para conseguir tu combustible ¿Ah, sí? No, pero eso no era La ferrita no es para conseguir las placas Para construir las placas No puede ser, sí Es verdad Tiene placas de hidrógeno Vale, estoy llegando a mi nave Seguramente no me deje despegar Porque está vacía o se parece A ver ¿Ves? No hay combustible suficiente No preocuparse Tengo, por suerte, todo hecho aquí Para la ocasión Para no tener que estar parándonos No se han habido Mira, esas cosas rojas no sé qué es Yo voy por aquí investigando Sí, por directo ya está Vale, te vas investigando, ¿no? Sí, por a ver si la encuentro, tío No es muy grande el planeta, ¿sabes? Con la nave Mal suena Bueno, a ver Eso de no es muy grande No es muy grande, no es muy grande Igual nos pegamos media hora Para dar la vuelta al planeta, ¿sabes? Pero media hora real Vale, estaba en línea recta Hacia algún lado Así que Ah, qué bien Sí, hacia algún lado de la base Vamos a investigar un poquito Nada, daré un pequeño corte Y cuando lo encontremos Pues volveremos Por fin, ya la hemos encontrado, ¿vale? Hostia, que te dice encima de una nave, tú Sí, hostia Te dice encima de tuya, Kirsa Tal cual Ah, sí Ok Vale, te dice encima de una nave Espérate, con todos los que hay Ay, Dios mío Vale, aquí está el demo Vale, perfecto Por fin, bueno En este caso la ha encontrado Kirsa Eh... Mira, aquí está este extraño mercader Rank reclutador ¿Qué dice este? Intruso Sí, no sé qué El guerrero huyo para hacer ver Que está dispuesto a comerciar Prepara su herramienta para la inspección Mira, podemos vender objetos En este caso a él También podemos venderle cosas Al... Al... Digamos, a la estación en sí ¿Vale? Que no sé cuánto dará Igual da más, igual da menos No lo sé Mira, aquí vemos todo lo que tenemos nosotros ¿Vale? No lo estoy vendiendo en la estación Vale, más o menos creo que es igual Vale, no voy a vender No me voy a comprar nada a este Porque creo que es mejor allí Mira, aquí podemos hacer una oferta ¿Vale? En este caso Esta es una B Dice negociar el precio Vamos a ver el precio Mira, aquí arriba a la izquierda Nos pone el precio Que tenemos... Bueno, que tiene la nuestra Son 385.000 unidades O créditos Como queráis llamarlo Y tiene 15 espacios La suya tiene 18 espacios Y tiene 510.000 O sea, cuesta 510.000 Más o menos este es el mismo estilo Vale, en este caso No merece la pena La verdad Aquí arriba a la derecha Bueno, no veis arriba a la derecha Vale, hay que meter un momentito A la cámara Porque si no, no veis esa zona Arriba a la izquierda Como veis Bueno, estáis viendo todo eso La verdad Pero nada No merece la pena Porque realmente, mira O sea Nosotros tenemos 194.000 unidades Y esta nave es casi que igual Que la nuestra No merece mucho la pena Sinceramente Así que... No Y a nivel de... No, es exactamente igual O sea, a nivel de daño Es igual Absorción de escudo igual No, es tontería Así que señor esqueleto Como te llamas A tomar por saco Vamos a vender nosotros Cositas aquí, ¿vale? Vale, este es... Eh, no me dejes abusarlo tú Matrix O matriz No sé, me pone... Ah, vale Me pone que estás usando tú quizás Vale, cuando me dejes Ojalá, cuando puedas Vale Vamos compañero Vale, gracias Vale, no sé qué Vender objetos Vale, vamos a vender cosillas Creo que el cobalto Lo voy a vender entero Es que tenemos muchos recursos Pero no sabemos dónde meterlo realmente Mira, el parafinio Voy a venderlo también Lo vende todo El metal cromático Sí que es cierto que me voy a quedar Porque eso es que Cuesta bastante construirlo Mira, la perla albuminosa Dice Piedra preciosa formada Durante el transcurso de siglos Dentro del huevo De una especie Súper incubadora Pues mira Tengo cuatro Me dan 36.000 Pues patito El carbón Antes le he dejado guay 1.400 Y también no lo he visto Vale, la carne Mira, los trozos de carne De los enemigos que matamos También se venden bastante caros Tengo ocho Se vende por 6.000 Perfecto Judienes de impulso 12 por no sé cuántos A ver Mira, esto me voy a quedar Por ese caso, la verdad Dispositivo de control mental Una mejora de faragarta temporal Ese me voy a quedar por ese caso Mira, el cobalto Mira, 62.000 Sí Nos da mucho más este Que el otro Vamos a ver todo el cobalto aquí De momento El dinero no necesitamos En sí Pero necesitamos quitarnos El espacio del medio La verdad Es muy coñazo La carne es que vamos a Toda afuera Y esto en principio No lo podemos vender Porque se ve, ¿no? Vale, esto lo podemos vender Voy a vender todo lo que pueda Porque aquí el espacio Del inventario es súper, súper importante Igual que el de la nave De hidrógeno Vale, en este caso ya está Voy a ver que tengo la nave Desde aquí se puede ver Lo que tenemos en la nave Vale, nave fuera alcance Vale, podemos ver Lo que hay en la nave Pero no manipularla ¿Dónde está? Allí Vale Vale, pues en cuanto nos vaciemos Nos vamos, ¿vale? A esa misión en el espacio A ver qué es lo que tiene Esa persona Vale, de aquí ya podemos ver El inventario, ¿verdad? Sí Vale, aquí a ver ¿Qué nos cuesta? Nos falta de hidrógeno Para hacer otra placa más ¿Y esto qué es? El cubo de vórtice Lo he encontrado alguien antes Pero no sé qué exactamente Vale, pues mira Este me lo voy a llevar Para venderlo Vale, todo lo que esté en la nave Que no sirve me lo llevo Fragmento de tritio puro cristalizado Hipercúmulo de tritio Ah, mira Esto podemos analizarlo A ver Vale, nos ha dado cositas Perfecto He investigado cositas Tengo que hacer medio millón de unidades Uf, yo 350.000 Vale, pues cuando queráis Nos vamos, ¿eh? Sí, por aquí podemos hacer más cosas Señor Mético Realmente que me haya resistido Un trevelo, ¿verdad? Vale, pues nada Vamos a hacer una pequeña pausa Y nos piramos entonces Voy a vender esto Que acabo de pillar Bueno, voy a ver Mejor dicho cuánto me da Por venderlo Hablando con ellos Puedes aprender su idioma, ¿vale? Si me puedes dejar un momentito Quizá Esto no era Vale, cubo vórtice Uno por seis mil Vamos a venderlo Vale, pasa si que sí Vamos a dejar que Kirsa Y todos hagan lo suyo Y nos piramos Bien, ya estamos saliendo del planeta Ya hemos vendido todas las cositas Hemos visto una nave Que costaba 4,6 millones Tenía como 27 espacios Si no me lo ocurre, la verdad Vale, vamos a intentar Despegar primero O salirnos de nuestra De esta atmósfera Y así nos piramos, ¿vale? Tenemos que ir a aquella Posible señal de emergencia Vale, estamos en el espacio Ahora sí que sí Vamos a ponernos en situación Vamos a ponernos en rumbo Es bastante complicado, ¿eh? Y... Vale, ahora sí que sí Perfecto Vamos viajando ya En verdad Vamos a hacer una cosa Vamos a pararnos En un campo de estos extraterrestres, tío Vamos a un campo de meteoritos Y ya pone a pegarle tiros A la mierda de estas Porque los meteoritos Están... Te dan cositas O sea, te dan... Yo creo que va a haber una nave especial para eso Seguramente sí Es más, yo diría que sí que la va a haber Mira, a ver A ver lo que nos da esto Tenemos un poco de espacio en el inventario Eso creo Mira, mira What the fuck Todos estos meteoritos están hechos de plata, tú Y la plata es bastante cara Creo que era... ¿Oro? Sí Vale Pues el... Mira, la plata está a 300 por unidad O sea, y aquí está todo lleno de plata y oro What the fuck Vale Mira, uno por cinco Cada... ¿Cómo que no hay espacio libre en mi terreno? A ver, espérate A ver ¿No hay espacio libre? No Ah, es que tengo un montón de cosas, tío Eh... Buf, ¿qué coño cojones tiro, tío? Esto puedo consumirlo Pero es que esto no sé qué es El cesito Esto creo que lo voy a tirar No sé qué es Pero lo tiro El cesio Vale, este lo tiro Vale Vale, volvemos a la carga A ver qué es lo que nos da esto de aquí A ver Mira, más plata Lo que pasa es que no sé de cuántos son los stacks Esperemos que sea de bastante grandes El carbón llega hasta que era hasta 1.400 Luego se lo di a mismo y desapareció, pero bueno Literal, le di 1.400 y desapareció Vamos, no lo tenía ni él ni yo No sé qué pasó con él Vale, estamos haciendo... Estamos haciendo patitas Yo ya llegué No, pero si no... Nosotros estamos aquí formando un poco de plata y esto, tú Tío, pero yo me quedo sin gasolina Ah Vale Vamos a armar un poquito De todas maneras, esto lo haremos si no fuera de cámara Para... No sé Es que el oro Tienes... Pepita de oro Me da 3.200 esta pepita de oro, tú Ahí se la analizo ¿Qué cojones? Lo colocaré aquí montado, primo What the fuck? Ah, son venas de 60, tú Solo las de oro y tal Porque son más... Sí, creo, eh A ver Yo no veo a Esmo, así que... Sí, ahora vamos para allá Ahora... Tú vayas Vale Vamos a ir para acá Mira, venido Es que está... Esto queda a gustito Mira qué chulo, mira qué chulo cómo se destruye esto Vale Te estoy en un momento este Vale, espacio lleno Vale, vale Te he dado por aquí, perfecto Vale Joder Si vieron los ratos nazos que estoy pegando por aquí Te estoy viendo Vale, pues ahora sí que sigamos a esta... A esta... O lo que sea Está a 800, no sé cuántos mil unidades tú Me ponía en mi estación espacial, eh A ver si no vamos a estar en el mismo sitio Sí, yo estoy ya aquí Ah, pero estamos otra vez en la estación espacial, eh ¿Vosotros? Sí ¿Por qué? Ah, no, que me he confundido de... Madre mía, me he confundido el lado, tío Claro, ahí... Madre mía, fíjate Si fuera más de velocidad es una hora, tú Espera que me choco Madre mía, me he confundido Oye, policía Ya ¿Dónde vas? Vale, hacia la marca roja A ver dónde está la marca roja Vale, 6 segundos, nada No te preocupes Cambio de plan, gente Para el otro lado Vale Llegué de emergencia Vale, en este planeta creo que ya hemos estado Pasa que hemos estado sin estar en esta misión Así que igual pasa que algo Llegué de 2 minutos, me pones Ah, pero no es en este planeta, eh No, no, es el del frente No Sí, no, en este no hemos estado Sí, vale, vamos a salir de la atmósfera Es que si estamos en la atmósfera no podemos meter el pulso Vale Perfecto Ah, pero eso de todas maneras Ahí sí creo que... Sí, creo que estamos... Sí, sí, sí Aquí sí que hemos estado, yo creo Vale, a ver Esta es la segunda luna ¿Te acuerdas que veíamos dos? Y te dije vamos a ver la segunda Cierto Hostia, qué guapo esto, tú Vale, estamos llegando ¿Hay gatos? Me hice demasiado alto para aterrizar Vale A ver Vamos a aterrizar aquí Ahí está, aterrizando Aparca encima el objetivo, tú Vale, pues Este planeta no lo hemos visto entonces Como mola, eh Así todo tan oscuro y rojo Lila, no sé O bueno Sí A ver A ver qué dice esto Registro dañado Registro parciales disponibles La señal me ha conducido a los restos de un carguero Fragmentos colosales de metal repartidos por el terreno No fueron estos mensajes los circuitos que fallaron de una ruina no sé qué Encuentra el registro del piloto emitiendo destellos entre los escombros Vale, vamos a solicitar el registro En lugar de mostrar el registro de la nave Permite a la nave alcanzar velocidades de curvatura entre sistemas colindantes Se aconseja al usuario acceder al sistema hiperturo Madre mía, vaya Esto sí que es un buen motor, eh Vale, pues tenemos que empezar con este Sí, con esta nueva tecnología Empieza la instalación Vale, pues empecemos Acceder al inventario de la nave E instalarlo Uff, mira Mira, veis eso que aparece encima de nuestra vida Eso es la radiación Y tenemos un escudo Vale, pues no vamos a salir mucho de la nave Voy a meterme la nave ¿Dónde está? Esmo ¿Qué? No Yo me he traído la nave aquí Ah, vale, vale, me ha asustado ¿Esto qué es? Yo no veía a nadie y digo ¿Qué ha pasado aquí? Ah, mira, esto es para llevar una nave Qué bueno Vale, me voy a meter dentro de la nave Porque se me está gastando la esto Pero, oye, y entonces Lo que has visto a mí no me ha salido Y no pasa nada, ¿o? Métete en tu nave Y mira a ver si puedes instalar el hiperturbo Vale, lo que tengo que hacer Es quitar todo esto de aquí Tengo inventario Sí, tengo espacio vacío Perfecto Si la analizo, ¿qué pasa? No, no voy a analizarla Es que estoy perdiendo cosas, yo creo Llamo a mi nave, ¿vale? Vale Mira, aquí está el hiperturbo A ver Microprocesador, ahora hace falta Sí, necesitamos cinco Tengo uno Dame Necesitamos cinco procesadores Tengo uno aquí Vale, metacromático Vale Uf, y me... ¿Pero cómo es instalarle tecnología a la nave? Sí Vale, pues no, no me sale Vale De todas maneras, da igual Porque si me lo pongo Yo supongo que estará para ti Necesitamos también metacromático ¿Y cómo conseguimos eso? Pues hay que verlo No lo sé, la verdad Era con alguna máquina nuestra Sí Era con una máquina Mira, hay que comprar Me pone Compra el microprocesador Algo así Compra microprocesador En estación espacial En la estación espacial Sí Pues yo creo que vamos a ir directamente para allá Vamos a comprar todo, yo creo Sí Vale, me ha pedido Después de comprar En los... Estos en el... En la estación espacial Me ha pedido que recolecte cobre en un planeta Vale Que le diese a la C desde la nave Y me pone, ¿veis? Todo el... Pero aquí no me dice nada O sea, aquí... Se supone que esto es un planeta con cobre, ¿vale? Porque está buscándole desde el planeta y tal Desde el espacio y me lo pone Bueno, no sé No aparece mucho Este es el primer planeta donde nacimos Dime, Esmo ¿Sabes cuánto valen las cosas... Los Wi-Fi estos que encontramos? ¿Cuánto? 200 Wi-Fi ¿En serio? Sí Hostia, pero pasa que eso no son útiles Vale, es que hay una cosa Que es una tecnología enterrada A ver, un segundito Que eso nos sirve para desbloquear mejoras ¿Vale? Mejoras como, por ejemplo, para hacer la base Que si las paredes Puertas de madera Etc, etc, ¿vale? Bueno, puertas no en plan marcos de madera Recoge cobre Localiza grandes despuestos de cobre En planetas Escanea los planetas desde el espacio Vale, pero esto ya lo he hecho Vale, voy a bajarme por aquí Aquí en principio no hay nada Vale, voy a bajarme al planeta Voy a buscar desde el planeta Porque si no va a ser un poco complicado Vale, tú desde el espacio Como te pone ahí Si tú le das a la C Desde el espacio te dice De qué está hecho el planeta, ¿vale? O qué contiene Uy, espérate, que me caigo ahí tú ¿Esto qué es? Carbono, mira Vengo el carbono por ese caso Carbono siempre es bueno Carbono siempre es bien Ahora, si le damos a la C Vale, eso es De hidrógeno Eso es sodio, ¿verdad? Mira, aquí tenemos Ferritapura Rica en planta O sea, rica en oxígeno ¿Vale? Es una planta que es Planta rica en deuterio O sea, es una base Fuera de este planeta Mira, aquí hay algo Mira, siempre que ponga esto aquí Supongo que habrá algo Supongo que habrá Vale, es que aquí Es que hay que ir a la temperatura Estamos a 60 grados aquí Por eso nos pone La protección contra Bueno, anti esto Anti peligro atmosférico ¿Vale, esto qué es? Mira, cobre Necesitamos el emulador Vale, esto es Cambiamos el emulador Mira que chulo Necesitamos tener 250 Ah, no tenemos espacio What the fuck ¿Qué tiro, tío? Si que no tenemos nada Vamos a consumir todo esto Vamos a cómerlo todo A ver qué pasa Vale, para ponerlo Tira algo realmente Venga Me estoy comiendo unas Ujudines de impulso ¿Esto salto más o qué? ¿Y cómo te parece El cobre marcado? Eh... No sé Realmente no me lo pone En el mapa me pone Como unas interferencias Dos extrañas Vale, ahora sí Buah, pero ese Buah, es súper poco Lo que me da, eh Entonces, 150 Llevo 33 Llevo aquí ya La mitad Tres, tío Ah, pero estás en el espacio Tú todavía, ¿no, Esmo? Sí, yo sí Para conseguir el cobre ahora Vale, tienes que dar a la C Y mirar a algún planeta ¿A un planeta? Sí, en plan Miras a algún planeta Y te va a decir De qué está hecho O qué hay en ese planeta Ah, vale, vale Pensaba que Tienes que ir hacia... No, no, en eso que has hecho Con el micro Se te escucha como los E ¿Ahora? Ahora sí Algo mejor Cobre Ah, no, pues Estás tú ahí Farmando cobre, ¿no? Sí Ah, pues no, no Hay bastante, eh Voy a coger bastante Vale Me voy a cogerlo Y si no encuentras tú Luego te doy Aunque no tengo el suficiente Bueno, también Guapo Sí que había en verdad Cobre, eh Sí, sí, sí En verdad podríamos... No sé, el cobre creo Que es bastante caro Para venderlo, eh Es que en verdad Para farmear Podemos hacer mil cosas Vale Creo que he quedado Un poquito más por aquí Vale Ya está Vale, pues a ver ahora Dice Refina metacromático Vale Construir y despliegar Una refinería portátil Vamos a despliegar Una refinería portátil ¿Habéis visto los animalitos? En cada planeta Hay algo diferente, vale Y podéis darles comida Sí Pero pasa que en este caso No tengo Vale Vamos a construir Una refinería portátil A la C ¿Cómo era el cobre? Símbolo No, no aparece símbolo Tiene que... Es una... Está pegado en el suelo Sí, esa cual tienes Cobre aquí Llamar utilidades Cambiar... No me acuerdo cómo era Sí, sí En la F Te lo tienes que dar Ah, vale Era la Z Vale, que no me acordaba Refinería portátil Era refinería portátil Vale, justo aquí Lo ponemos aquí Ah, falta ¿Qué me falta? Una placa de metal Vamos a construir una placa de metal Venga, hombre Se pone así Esto voy a quitarlo Porque no tengo espacio Ah, es que no tengo espacio Tampoco me cago la hostia Vale, he tomado por su culo Vale, creamos una placa Perfecto Ahora sí que sí Hemos creado la placa Le damos a la Z Ahora sí, perfecto Ahora tenemos que... Venga Tenemos que meterle carbón, supongo Vale, metemos carbón Esto lo voy a hacer para recuperar, vale Y aquí hay que meterle Eh... Metal cromático de cobre, vale Tenemos que meterle cobre, supongo ¿Cuánto se necesita de cobre? 250 en principio Vale, si le damos a la E Empezamos Vale, aquí así se hace el metal cromático, vale Venga guapo Necesitamos 125 de metal cromático En principio hace bastante Unos 175 golos, perfecto Mientras que esto se va haciendo Voy a ir, yo que sé Farmeando un poquito más por aquí Porque este es el planeta Donde iniciamos nosotros, vale ¿Veis aquí abajo a la izquierda? Que pone el tema de... Una especie como de escudo y fuego Eso es nuestro... ¿Cómo decirlo? Nuestro protector, vale El momento que llegue a cero Nos irá quedando vida Porque eso es lo que nos... ¿Ves? La temperatura La protección de la temperatura Vamos ahí mientras Estrellando un poquito de todo esto Esto es carbono Voy a ver cuánto tengo Tengo que meter el cobre, ¿no? Sí A ver En principio esto ya estaría Vale, 674 Perfecto Vamos a recorrer también El carbón No, yo creo que si lo quito No lo llevo, ¿verdad? Finaliza instalación, vale Compete el hiperturbo Vale, en principio ya puedo quitarlo Esto me lo llevo Ahí me da el carbón que he puesto Vale, accedo el inventario de la nave E instalo los componentes con la E Pues por ahora que vamos Voy a tener hiperturbo, tú Vale Esperemos que lo tenga Esperemos que esté todo perfecto Uy, me inquieto Tiene una nave mucho más grande Más lodo, yo qué sé, tío Más espacios No tiene nada, tío Es súper pequeña En casa está, mira, hostia Vamos a meternos dentro Para que no nos consuma Ahí está, perfecto La protección del traje Perfecto Y Perfecto ¿Lo tenemos? Lo tenemos Vale, tengo hiperturbo Sí Tengo hiperturbo Perfecto Objeto lo he completado A ver qué me pone ahora Informe de autodiagnóstico Hiperturbo instalado con éxito Perfecto Estado del combustible de hiperturbo Vacío, vaya Células de curvatura Necesito encontrar una fuente antimateria What the fuck Busca rastros de antimateria En el escáner de la nave Escáner ajustado a antimateria Vale, pues Busca rastros de... A ver Ah, vale Tenemos que hacer esto desde la órbita Así que vale Para arriba que voy Vale, perfecto Vale Vale, vamos a poner el C Busca rastros A ver Se pone que estoy buscando Rastros de antimateria ¿Dónde, tío? A ver What the fuck La verdad es que esto es impresionante, tío Esto no se ve ya Vale, vaya Parece así que estaba en el otro lado Me lo pone aquí arriba, tío Ah, no, no No está aquí, coño Vale, vale Me jode, macho Vale, ya he encontrado A lo que se refería Vale, tenemos algo aquí Que nos da Un rastro de antimateria Vale Despertares Uy, dice que está a 10 minutillos Así que Me perturbo Impulso Estamos llegando al planeta Parece ser Y vaya suerte que hemos tenido Que el planeta donde hemos aparecido O donde estamos nosotros instalados Está la antimateria Perfecto ¿Esto qué cojones es, tío? Vamos a meterse por aquí Cuidado que me la pego Ah, toma por saco eso A ver Vale, punto de restablecimiento guardado Perfecto Vale, aquí hay cositas para coger Pero No tengo espacio, ¿no? Sí que tengo, sí Perfecto ¿Qué me ha dado eso? Cápsula de oxígeno Perfecto ¿Si stackean? No sé si se stackean A ver Sí, vale, perfecto Si se stackean Más que perfecto Pues tenía otra por ahí Buscar Vale, salgo al máximo Perfecto Vale, pues a ver Cómo se consigue la antimateria Qué raro, ¿no? Aquí en el planeta de Kirsa A mí me pone No, no, sí, ya estoy Sí, ya estoy yo ahí, pero Eh, hay un señor Oh, qué guapo, tú Ah, no, sí No es un señor, tú Ah, estás todo ahí, ya What the fuck ¿Esto qué es? Ah, una planta, tío Oxígeno Fuera Fuera eso Vale, a ver Terminar olvidada Repara eliminando El material dañado ¿Esto qué es? Pringue Ah, no tengo espacio ¿Esto se vende? Vale, vente de cada uno Esto se tira, tú Ah, pero me tengo que llevar primero, ¿no? Vale, pues esto hay que llevárselo Ah, está en uso, tú Se te va a llame Vale No me deja ahora, tío Hecho Se le ha abierto el ojo No cuente spoiler Tiene que irse para allá Vale, a ver ahora Ya tengo espacio, ¿eso parece? Vale, venga, sección de clave Desincriptando Hecho Ah, vale, ya he quitado toda la mierda, ¿no? El terminal es No, no, no Sí, sí Sí, está obstruido por una inquietante y palpitante sustancia Pero aún así parece funcional Cuando toco el panel de entrada La sustancia alienígena reacciona con violencia El dispositivo se abre y muestra un solo ojo carmesí Que no parpadea Dispositiva la muestra de antimateria acompañada A ver, la registro Nos encontrarás Llegado el momento Vaya 16, no sé qué pasa con el número 16 Almacenamiento de antimateria Uh, perfecto Perfecto Objeto en uso Vale, perfecto Vale, pues ya hemos hecho eso Hemos guardado la castaña esa Lo hemos guardado en el catálogo Uh, qué chulo Tía, 5.000 cada unidad de antimateria, tú Qué guapo Vale, pues Recojo el componente de oxígeno Recojo el podro de ferrita Vale Ensemblar, almacenamiento de antimateria Vale ¿Ya te lo digo o qué? Sí Vale, le doy yo ahora Recojo el componente de ferrita Es que no tengo Ah, tengo aquí un montón Vale, continuamos Consigue polvo Conseguido, vale Ensamblar Fabrica almacenamiento de antimateria Vamos a fabricar aquí en un momento ¿Cuánto necesitamos? Pues uno Madre mía Somos medio subnormales, tío Vale, almacenamiento Vale Usa antimateria Almacenamiento de materia Para crear una célula de curvatura Vale ¿Y ahora cómo era esto? Vale, tengo otro espacio más Y no tengo espacio ninguno, tío Pues nada Otro paradita para Esto me tiene el opaite El opaite Esto no da de mierda A ver Ahí está Célula de curvatura Esto era Vale Ahora ya ¿Qué pasa? Ah, ya está, en principio Reposta hiperturbo Vale, hay que repostarlo En el inventario de la nave Vale El hiperturbo What the fuck Mira, nos vamos a cagar Cuando tengamos que Que recargue esta tecnología O sea, es súper, súper complicada Vale, pero en principio ya está hecho, ¿eh? Sí, ya está hecho Así que, mi gente Vamos a ir dejando por aquí Este capitulito No sé cuánto habrá durado Porque he hecho un montonazo de cortes Entre viaje para un lado Para otro Impresionante Ya vamos aquí, literalmente Una hora y media, dos En fin Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye Bye